Si alguien le propone un candidato a número más grande, siempre se le puede superar añadiendole el número uno. Sin embargo, hay números muy, muy grandes. El matemático norteamericano Edward Kastner le pidió una vez a su sobrino que inventase un nombre para un número increíblemente grande. Diez elevado a cien. El chico lo llamó un Google. Si piensan que un Google es muy grande, imagínense un Googleplex, que es diez elevado a un Google, es decir, un uno seguido, no de cien ceros, sino de un Google de ceros. Empezamos a escribir un Googleplex. El chico lo llamó 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 un Googleplex. Gracias. ¡Avantes! ¡Uno, dos, tres! ¡Avantes! ¡Uno, dos, tres! ¡Avantes! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.